Hola, bienvenidos a Cocina Rai, el canal que comparte maravillosas recetas de varios países de Latinoamérica y del mundo. Hoy traigo una receta que no puede faltar en el repertorio de los postres más deliciosos de Latinoamérica, y es el irresistible pastel de tres leches. Estos pasteles de tres leches los hice para celebrar el mes de la herencia hispana con algunos estudiantes de la escuela secundaria que están aprendiendo nuestro hermoso idioma español, nuestra cultura y, por supuesto, nuestra gastronomía. El tres leches lo podemos ofrecer como un pastel de cumpleaños súper especial. Para la mezcla de las tres leches necesitarás leche evaporada, leche condensada y crema para batir. También necesitarás aceite, huevos, una caja para hacer bizcochos con sabor a vainilla y agua. Para hacer una deliciosa crema chantilly necesitarás azúcar pulverizada, vainilla y crema para batir. Las medidas de los ingredientes las puedes encontrar en la descripción del video. En un bol mediano colocamos la leche condensada, la leche evaporada y la crema para batir. Como pueden observar, yo usé la lata de leche evaporada para la medida de la crema para batir. Nos aseguramos que las tres leches estén bien mezcladas y las dejamos a un lado para cuando el bizcocho esté listo. En un bol mediano mezcla la harina para hacer pastel, el agua, el aceite y los huevos. Mezcla a velocidad baja por aproximadamente dos minutos. Debe quedarte una mezcla bastante ligera. Coloca la mezcla en un molde tamaño 13 x 9. Este molde no necesita ser engrasado. Dale un toquecito para eliminar las burbujas. Con el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, lo horneas por 28 minutos hasta que veas que está bien doradito y cuando insertes el palillo salga completamente limpio. Yo lo olvidé para que la pancita quedara en la parte de abajo, pero en realidad no es necesario hacerlo. Para que absorba bien la mezcla de las tres leches, es necesario hacer agujeritos con un palillo. Una vez tengamos los agujeritos listos, procedemos a verter la mezcla de las tres leches. Lo cubrimos con papel plástico de cocina y lo dejamos en refrigeración por dos horas. Mientras esperamos que el pastel absorba la mezcla de las tres leches, procedemos a hacer la crema chantilly. En un bol mediano, agregamos la crema para batir, la vainilla y el azúcar pulverizada. Batimos a velocidad media por 5 minutos. Ten cuidado en no sobrebatirla porque se te puede convertir en mantequilla. Yo la alizo un poco mezclándola de forma envolvente antes de meterla en la manga pastelera. Con la ayuda de una duya grande, para decorar pasteles, cubro el bizcocho con la crema chantilly. También lo puedes cubrir directamente sin la ayuda de una manga pastelera. Con un cuchillo húmedo, lo alizamos y lo nivelamos. Aquí ya está bien nivelado. Podemos usar fresas para decorarlo, pero no es necesario. Las fresas no son necesarias, pero sí les puedo asegurar que es una combinación perfecta. La manera tradicional de decorarlo es con canela en polvo. Si lo decoras con crema chantilly, tomará un cambio más festivo. También puedes cambiarle el color a la crema chantilly usando colorante de gel. ¡Gracias! 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 Es un pastel divino que puedes ofrecer en todo tipo de celebraciones. Quien lo pruebe, se sentirá súper especial porque le has ofrecido una obra de arte culinaria. Para guardarlo, lo cubrimos cuidadosamente con papel aluminio y lo llevamos a la refrigeradora. Si no vas a consumirlo inmediatamente, lo puedes congelar sin ningún problema. Orgullosamente, tuve la oportunidad de compartir nuestra herencia culinaria y ellos tuvieron la oportunidad de probarlo por primera vez. Y recuerda, para cocinar no tienes que ser un experto, solo tienes que atreverte. Muchas gracias por ver la receta.